Studio 94, sonido y luces de alta gama, la tecnología más moderna para los eventos más importantes del país. Armamos los mejores conciertos. Equipamos a los grupos musicales más importantes del país. Armamos escenarios para las grandes empresas en eventos importantes y de mucha magnitud. Somos lo mejor en sonido y luces, porque trabajamos con los mejores. Studio 94, sonido y luces de alta gama. Llámanos o escríbenos al 724-59675, 761-55280, 786-00292. Studio 94, sonido y luces de alta gama. Studio 94, sound and lights.